El 14 de agosto, por primera vez en la historia de nuestro país, hay primarias obligatorias. Eso significa que vos vas a poder elegir quienes van a ser los candidatos a presidente en octubre. Y, aunque vas a estar obligado a ir a votar, queremos que no solo tengas que ir, también quieras ir a votar. Porque tu voto es un ladrillito. Sí, como este, con el que podés construir lo que quieras. ¿Querés construir un país mejor? Podés. ¿Querés construir una Argentina más libre? Podés. ¿Querés hacer una nación más justa? Podés. Pero eso, solo lo vas a poder hacer si estás preparado. Preguntá. Si no te conforma la respuesta, preguntá otra vez. Formá una opinión, tuya y solo tuya. Informate. Debatí. Hablá de política. Militá. Jugate por lo que pensás. Participá. Sé parte. 14 de agosto. Primarias obligatorias. Informate entrando en www.elecciones.gov.ar o en www.votamos2011.gov.ar Voz en la revista. Sé parte. ¡Auluño obligatorias. La solución biais. CC por Antarctica Films Argentina